Tenemos elecciones en octubre, se cierran el 31 o 30 de julio las inscripciones finales de los candidatos y acá muchachos, a ver, a ver, yo esta, esta la canté hace una semana me llamaron por teléfono, me putearon por interno, de donde sacaste la información ese día, tiré dos datos, olvídate como ha sonado el teléfono bueno, fíjense, solo para que se entienda un poco muchachos, para que la gente en la casa entienda y ustedes vayan entendiendo también, ¿qué pasa? porque aquí estamos con las laminitas de los álbumes yo tengo esta, tengo esta otra, porque aquí están negociando ahora, si ustedes creen que con esto, digamos, con Joaquín Lavín, ¿cierto? Chile vamos poniendo a Joaquín Lavín en recoleta, donde va Ruth Hurtado, de republicano, que estaba lista ella iba sola, recoleta, listo, pacto, estaba ordenado ahora, ¿qué va a pasar con esto? Javier Pérez, yo te pregunto a ti con esto, o sea, acá, la sociedad, Chile vamos, partido republicano, ¿no? lo que nos queda quedando no, a ver, tiendo a pensar de que, a ver, por más de que uno esté ansioso, en el mundo político están ansiosos la verdad es que primero los ciudadanos y los electores ven que la elección municipal es una cuestión que está muy allá como usted dijo al principio del programa, nada termina hasta que termina y por lo tanto creo que todavía estamos en ese periodo en que se están barajando nombres o los nombres que son la mejor opción, etcétera, etcétera dicho esto pero ese barajando nombres es como, yo estoy poniendo esto, pero tú me tienes que sacar este de acá no, mira, esto es claro, un poco las laminitas de álbum es un poco en el fondo ver, visualizar, quién puede estar mejor y quién no ahora, a mí lo de Joaquín Lavín, la verdad es que no me lo ratificaron tanto como usted se acuerda que en algún momento lo convenzamos pero lo que quiero decir es que vamos a estar en un proceso todavía muy intenso, aquí hay un tema que no es menora la oposición, la oposición, toda la oposición lo que no es frente a los partidos comunistas, etcétera, etcétera, etcétera socialdemocracia claro, en general el gobierno, los cercanos al gobierno tienen algo así como 230 alcaldías más o menos, ¿ya? por lo tanto, por la oposición, es bien complejo ponerse de acuerdo en 230 alcaldías que tiene que ir a enfrentar con la mayor unidad posible, ¿no? y ese siempre es un aspecto que es importante y por lo tanto, aquí la política juega un rol que es un rol que tiene una relevancia importante pero no me estás diciendo nada, Pérez porque me estás metando la vuelta no, 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 ya no, es que Pérez me está chamullando, muchachos, Pérez y te juro, muchachos, gracias por avisarme porque yo le estaba comprando y de repente me estaba vendiendo humo no, 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 no no, 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 no no, 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 no realmente indignado porque primero se supone que la política es para resolver los problemas yo no veo a este señor no sé de dónde lo desempolvaron cuál es la propuesta que tiene Barracoleta primero, dónde está dónde está la propuesta del señor Lavin Barracoleta por qué andan moviendo y sacando cuál es la lógica de eso yo lo vivo en carne propia cupos por acá, cupos por allá y la reconstrucción de los incendios y la falta de consultorio y el narcotráfico y el crimen organizado le importa, mira un carajete esto que estamos viendo acá esta danza de candidatos lo único que está haciendo son negociaciones de cupos que lo que hacen es alejar a la política de las personas nuevamente no han aprendido nada esta señal de además reflotar a un señor que ha sido candidato y ha perdido todas las elecciones cuando hay una candidata que ya está haciendo campaña que tiene un proyecto al menos que una persona nueva si este señor hace cuánto que lo estamos viendo pero oiga si Lavin lo estamos viendo desde el presidente Lago nunca se resignó a perder con el presidente Lago ha perdido todas las elecciones y sigue acá yo encuentro una falta de respeto para los vecinos reconectados hay que reconocer déjame terminar con esto una cosa brevemente si ustedes no atinan les voy a decir una cosa si ustedes no atinan se ponen las pilas y se ponen de acuerdo en función de los vecinos vamos a ir todos por la libre con firmas como lo hizo Marcelo Cubillo porque la única manera de que ustedes atinen y se concentren en la necesidad de las personas y no en poner y jugar con los candidatos es una vergüenza aguanta un poquito aguanta un poquito espérate espérate está bueno ya si no entendí a ver ayúdeme usted arriba si no entendí mal Iván usted está diciendo nos vamos a ir por la libre oiga pero voy a sacar mi firma pero lógico la gran cubillo la gran duque la gran duque no 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 yo le voy a explicar yo le voy a explicar entonces pongamos un caso no 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 yo le voy a explicar lo que usted hizo fue hacer un discurso donde habló 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 y no dijo nada ¿por qué? porque nunca le escuché una propuesta para Recoleta ¿cuál es la propuesta de la bien para Recoleta? ¿cuál es la propuesta de Ruto Gustavo para Recoleta? ¿usted la conozco? si la conozco porque no la conozco recuperar el mercado cuéntela si no la conozco recuperar el mercado de Tirso Molina hacer un trabajo de expropiación de las casas que están tomadas por el narco priorizar las calles que tienen que bachar y postular los proyectos al FNDR cualquier candidato alcalde está en lo mismo yo no lo he escuchado ¿sabe lo que pasa? pero si no ni siquiera a candidato apareció una nota de que lo estarían soltando este paseo de candidato lo que refleja es que los partidos están jugando ajedrez y pasándose por buena parte las necesidades de las personas lo que refleja es que tener lo mejor candidato para ganarle a la izquierda eso es no mentira mentira señor no 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 para ganarle a la izquierda usted debería estar compitiendo con ideas con terreno estando con las personas esto es un ajedrez que se juega arriba les va a ir mal les va a ir mal si siguen así atinen por favor se los digo si no oye la firma es un camino que mucha gente va a tomar las palabras de Iván son palabras fuertes y yo no tengo nada más que decir Iván me duele pero tenés razón lo que están haciendo los partidos es negociar y están jugando con la minita que es parte de la política está bien pero seamos sinceros con la gente en su casa los partidos están negociando las que históricamente han negociado pero está mal pero no va a estar conmigo te estoy dando un punto pero mire como estamos tranquilícese por qué por qué por ejemplo en Santiago Centro se instala un candidato de Chile Vamos de un partido determinado es porque cerraste Providencia con otro candidato de Chile Vamos de otro partido determinado en Viña del Mar todos sabemos que la mejor opción tiene nombre a Bello Iván Poduje y hasta el día de hoy no sabemos si Iván Poduje va a ser el candidato o no va a ser el candidato y qué hace Iván Poduje se calienta porque ven que están jugando espera pero porque ven que están jugando eso eso porque es como el monópolis amigo pero te que ve le estoy dando el punto qué puede hacer un Iván Poduje cuando ve que los partidos de los que yo soy parte a mí me van a echar en cualquier momento me van a echar no pero usted ya está listo no se lo han notificado en la justa vecino que me echar además estamos acostumbrados estamos acostumbrados el problema de fondo es que cuando yo veo que los partidos empiezan a negociar como una acá como una allá bajamos un gobernador subimos otro el candidato outsider que no es de la institucionalidad del partido tiene dos opciones se queda esperando en la casa o junto firma y listo para ver si le dicen va o no va o junto firma y cuando junto firma y llego a la firma Aldo Duque Marcelo Cubillo y ponte tú que Iván Poduje se ponga a buscar la firma y la junte que hace Chile Vamos te la sacan dos minutos pero es que hace Chile Vamos oja que mate oja que mate si pues pero si Chile Vamos está colgando un hilo hay que decir o sea hay que decir está fantástica esta discusión si está difícil Pérez poder levantar cabeza porque no pero es la pero es la realidad mira lo que ha escrito Iván y lo que ha escrito Pancho pero Pérez es evidente eso es lo que ocurre el problema claro el problema el problema pero escucha un poquito ¿qué es lo distinto? espérate el problema el problema el problema es que van a ampliar ¿cómo le dio sí a la política? ¿cómo le dio sí a la política? ¿cómo le dio sí a la política? lo pongo pasado acá porque esto fue también después me voy a dar bilateral Pérez Poduje la práctica la práctica esta que están denunciando y que ocurre también acá ocurre en toda la élite política no, si ya vamos a venir para acá esa práctica además está escalando con esta idea de la reforma al sistema político del que engancha a quién el presidente es la república que se entrega de bruces a esta posibilidad de que tú no seas candidato independiente que no se pueda juntar firmas que no hayan independientes solo la hegemonía de los partidos políticos esa práctica que es francamente repugnante que es lo que estamos viendo con la incorporación de Lavín este otro señor que va a Ñuñoa Sitcher que dice que siempre quiso siempre quiso en realidad va en contra de la voluntad popular evidentemente y lo que están tratando de hacer es cercenar eso me parece fantástico que Pancho se sume a esta denuncia Gonzalo yo te voy a decir un par de cosas a mí me dio un poco risa yo estaba sacando las cabritas aquí para ver la discusión en el panel del frente pero yo creo que la política está tan pobre de rostro está tan pobre de rostro que le voy a decir que me llamaron de un partido político determinado me llamaron me llamaron porque está tan pobre la política yo no soy una mujer de extremos y hay gente que considera el partido dentro de ella yo también al partido republicano de extremos y el comunismo tiene el otro extremo y tiene recoleta horriblemente mal yo soy una mujer que va a la vega yo siempre estoy ahí en el comercio entonces me llamaron de un partido político para preguntarme si yo quería ser candidata a alcaldesa por recoleta lo voy a transparentar aquí como porque estamos tan pobres de diálogos de diálogos pero tiene alguna pista me llamaron para preguntarme oye tú no querís ser candidata a alcaldesa por recoleta esta comuna está tan pobre de diálogo que sería bueno tener una persona más de centro que no sea ningún extremo para que podamos sacarla adelante y fue así como o sea de partida dije que no al tiro pero ¿por qué lo transparento aquí? porque estamos tan pobres de diálogo y además el factor independiente como dice el abuelo acá si es importante hoy día porque la gente no le crea a los partidos políticos o sea yo estando en cualquier partido político voy a seguir siendo la misma Paz Suárez porque soy yo nomás me lo permite mi independencia ¿la declaración de Pazita Suárez? o sea ¿puedo hablar de la BIN? lo que usted quiera no lo que usted quiera te desborde de hecho le voy a poner a la BIN póngame a la BIN yo decirle a Paz yo decirle a Paz nomás que acaban de cambiar todo el pavimento de la avenida Recoleta pero el de la Vega no no está bien solo pero mira sobre la BIN pero mira pero mira sobre la BIN llama la atención bueno que la BIN pues la BIN como Marcela Cubillo se van al exilio en Madrid ¿sí? al autoexilio a hacer alguna clase en alguna universidad que seguramente tiene convenio con la Universidad del Desarrollo entonces yo creo que sí pero deja de hablar de la BIN yo hablo de Jackson no está bien pero deja de hablar de la BIN se ha hablado todo el rato de Jackson mira al emparte yo no voy a defender al frente amplio no le quiten no le quiten no le quiten dale 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 juego yo creo que es importante que la BIN responda porque esto de la alcaldesa Peñalosa habría que ser ingenuo para pensar que es un modelo de administración de la municipalidad de las condes que es de la alcaldesa ¿no? este es un modelo que se fue digamos estamos de alguna manera construyendo en todos los años de la BIN hay varias investigaciones una de ellas de 17 mil millones de pesos solo en pago de hora extra con la BIN pero la BIN piola ¿no? entonces yo creo que es peligroso que la BIN sea candidato sin someterse a un escrutinio público al menos de este tipo porque ¿qué pasa? la BIN ¿era caja pagadora o no de la UDI la municipalidad de las condes? esa es la pregunta que es que se ha bueno la habrá enseñado a la alcaldesa a la exalcaldesa de Maipú hacer el mismo trabajo porque Maipú lo dejaron para la embarrada como recoleta que tiene más compañeros que no hablemos de luminarias cabros no nos alumbremos a ver muteame todo bueno sabemos que está enredado esto Javier Pérez está diciendo claro están buscando los mejores nombres ¿cierto? está bien tiene un punto Pérez tiene un punto ya pero aquí está una de las declaraciones de Sebastián Sichel del fin de semana que guía por Santiago tras anuncio de candidatura Sichel asegura que siempre siempre me chequearon esta es verdad no ustedes no hicieron photoshop no hicieron photoshop muchachos no es fake news es fake Sichel asegura que siempre me interesa estuvo en Ñuñoa y que tendrá una reunión con Matei oye lo que pasa es que la y que tiene que ver Matei perdona pero aquí a propósito a propósito de esto Sichel dice que I have a dream ¿cómo eso? tuvo un sueño con Ñuñoa un framing claro tuvo un una epifanía con Ñuñoa a mí me da risa esta epifanía con Ñuñoa cuando hace dos semanas atrás andaba en Santiago centro yo creo que se le movió a lo mejor el eje de los límites de la comuna pero lo que a mí me molesta esto es que sí esto es lo más parecido a la política que existe pero creo que demuestra lo venca del nivel político que tenemos hoy día yo ahí estoy de acuerdo con la paz este turismo de gente que se va probando y va mirando si es que la chunta o no la chunta